Rápido, 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 Juan, Juan, va dentro, vamos, 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 cuidado, cuidado, poco rápido. Un bolso, un kilo, poco pronto, poco pronto, sí, pronto, pronto. Venga, amigo, vamos, venga, venga. Rápido, rápido, pronto. Eh, ya el de acá, ya el de acá. Sí, 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 sí. Rápido, 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 rápido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan! shredPO ¡Gracias, Juan! ¡Gracias, Juan! Por favor, señor. No, señor. Sir, sí, sí, sí. Sir, sir, sí, sí. No, señor. Nám. Lalu, señor. ¿Citana study de alguna? Pueba, señor. ¿Por qué no estudions de alguna vez, señor? Señor, está morto, señor. ¿Y ustedes 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 se sentados a matar por la vez? ¿Y no estudiar a la noche? Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mi mamá es muy difícil de hacer algo para hacer para hacer algo. Para trabajar en 18,000 millones de millones de personas están llegando aquí. Y no están llegando a la gente a la gente. La compañía dice que no tiene la gente no tiene skills. Muchas grandes compañías están llegando a la gente a la gente. En este momento, la cual es muy difícil de obtener la gente. ah Chitra, escucha, no me voy a dejar de daru. Chitra, Chitra. Escucha, escucha, no me voy a dejar de mi hablar. Chitra, escucha, escucha. ¿Se ha convertido a la chave de la chave de la chave de la chave? ¿Tienes que me necesitas? Entonces, ¿le dices de la chave? ¿Puedes pedir a la chave de la chave de la chave de la chave? ¡Bacca! ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Puedo decirlo? ¿De acuerdo? ¿Colem que llegara 12 minutos? ¿Por qué no se llegara? No, no has tan trabajo, no me llevo mi bezo. Ahora, si te llegara de mi trabajo, me voy a la vez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. ¿Pero decirle al caer, no? No, no me voy a matar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es tu auto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo llamar a ella? ¿Puedo llamar a ella? Ya. ¿Puedo llamar a ella? ¿Puedo llamar a ella? ¿Puedo llamarle a yo, no? ¿Puedo llamarlo a esa mañana? ¿Puedo llamar a ella para el autopopo? Señor. Tú me llamaste conferenzo conferencis al. ¿Puedo llamar a ella conferenzo con su En el año pasado, muchas veces, en el número de número de 600, más de bicicletas, y cuando estos bicicletas están vendidos, en ese momento, el chien snatching, el murder, el drugs, el crimen, el crimen, los problemas de una ganga. No hay chance. No hay que hacer el chien lootan. No hay que hacer el chien, no hay que hacer el chien. Sir, el chien es un crimen serio. El chien snatching es un crimen pequeño. El chien snatching es un crimen pequeño. No hay que hacer el chien en una mujer, no hay que hacer el chien. No hay que hacer el chien, no hay que hacer el chien. El chien es un crimen pequeño. Los chien los cuales siguen los chicos que hacen, son middle class y gris. Después de tener un ребенnado, los niños cuáles para los bebés y de emergencia, el hospital, los hospitales para el emergente. Los chienes tienen un trabajo. Los chienes no solo no tienen la charla. Los chienes no tienen necesidad, la chien. Es una cosa que quede. El chien es un crimen importante. Lo que se trata de todo el crimen. ¿Eso es un crimen que todo el crimen? ¿No hay que explicaré? Sir, la chien lootan como la chien ¿Qué pasa? ¿Quién no tiene? ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué? 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 En este país, es muy peligroso. Super idea, Arjun. Carry on. All the best. En este país, es muy peligroso. En este país, es muy peligroso. 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 Begna-triar. los hombres y los gana y los los pedazos y los pedazos todos estamos en un nuevo todos los los morderos para hacer dinero y los y me traigo a los líderes aquí está el líder usted dijo que nunca nos vamos a ver ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Go. Go for the kill. Go. 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 es Como yo me vive así, ¿quiénes son ustedes? Están creciendo nuevos, nuevos regos. ¿Sus seguidos? ¿Era esta ganga? No, Sir. No, Sir. No, Sir. ¿Cómo se ha tu network operado? ¿Cuántos personas hayan? ¿Qué pasa? No, no, no. Como los que nos dicen, nos hacemos como los que nos dicen. ¿Quién es tu líder? Que nos dicen solo con el teléfono. ¿Puedo? ¿Has hecho trabajo, bro? Yo tengo... Yo he hecho trabajo. Lo que ha hecho. ¿Puedo decirlo así? ¡Súper, bro! ¡Eres colegas! ¡Ey! ¡Vamos! 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 好,鈴! Como dia tendo sumek yelp Y tu... Just tu... ¡Vamos! ¡Ok! No hay ningún problema en este caso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come on, 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 come on ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es nuestra humedad. Me voy a mantener la mamá. Las personas dicen que los hijos de mi padre se pierden. No debería haber ningún problema de mamá. Porque cuando la mamá va a matar, toda la familia va a matar. ¡Va! ¡Va a la trabajo! ¡Ashu! ¡No le damos a la mamá! ¡No le damos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Crópaz me la la mamá! ¡Mamá! ¡True! ¡Mamá! No, no, no. Sara, you should not even remember the mother of Ashok for one minute. This is your responsibility. One minute. Chief, Salva is on the line. Salva, one ton of drugs will come to you in a week. Tell me that you will meet with Nepal, and the government will come to you in a week. Salva has advanced. Okay. Is it your safety? No, no, no. I have to be with you. I'm sorry. You have to be with me. No, no, no. You have to be with me. I'm sorry. No, I'm sorry. I'm sorry. ¿Por qué, señor? Hay 3,000 crores de drogas. No se sabe ningún crimen. Como él escucha esta información, él va a salir de nuevo. En el trácer de 1 ton de drogas, la policía se ha decidido con la policía de la policía. Pero no se puede retirar de drogas de drogas. Los drogas me necesitan. Pero no se puede retirar de la trácer en el trácer. Voy a retirar de una semana y voy a retirar de ella. Pero yo necesito tu ayuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mi mamá no comer seis días no comer ¿Por qué no comer comer, mamá? ¿Por qué no comer? ¿Por qué no comer comer? Sir, el señor presidente y el presidente de sus hijas y las 5 habitantes de su casa. Este es el documento, sir. ¿Puedo dar a la comida? No, 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 no. ¡Suscríbete! Si no le dure no le dure, ellos nos destruirán en dos días, ¿sabes? Los líderes han todo planeado. Hoy en día, una tona de powder en nuestras manos. Estamos en el camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Eso por qué ha hecho esto? Tu tienes muy bien, te has estudiado, escribido, ¿no había algún problema en mi vida? ¿No? ¿Qué te decía? ¿Qué te han hecho para nosotros? ¿Has? ¿Has hecho para estudiar, para ti, para ti, para ti. ¿Qué es lo que te dice? bueno no 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 ready one two no 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 yes no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sofía ha encontrado a la Comisión de 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 la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión de la Comisión. Sofía ha encontrado a la Comisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!